¡Suscríbete al canal! 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 No sé si es psicólogo o algo así, pero tiene unas letras muy fuertes. Yo me acuerdo de un vídeo de ellos que es un mítico, que es totalmente hecho con plastilina. Está hecho como que son un cubo y una persona que vive adentro de otro cubo, que hay personas que no se ven dentro, son totalmente como marionetas. Ese vídeo es increíble. Si alguien tiene detalles de canciones, esa canción es muy noventera. Es increíble ese tema, es increíble acompañado con el vídeo. Y la letra es mortal, es tremendo. Vamos en vivo ¿no? De los platos, traes cuando a Mike Rai. ¡Uy, qué overboard! Estábamos en vivo acá ¿eh? Ah, experimentanlo, lo que sigo, no sé si esto, digamos, esta imagen la pone para esquivar el copyright, me imagino que sí, porque del vivo no está poniendo nada y me imagino que será por eso, pero están sonando en vivo. Esas escaleras que hace el cantante es muy clasificante, dentro de lo que es la tonalidad, fíjense que el bucle que están haciendo es siempre repetitivo, pero él mete esas escaleras y te hace el alargamiento, es un sello de esta banda, lo hacen en todas y muy oscuro. Y los directos de esta banda son enormes. Están pegando el acelerón. Lo van a despeinar, eh. El batero como le pega a la caja. Sincopada, un poquitito atrás. Vamos, te llevan por la atmósfera, por Dios, escuchen eso. Es bajista, trabajan todo. чего, es termo este? Ahí va, eh. Fuerza que tiene esta agente, como te meten distorsion, te la limpian, muy experimental esto es, una volada de peluca fuerte, pisoñé movido pero... No sé qué están tocando acá, no sé qué están tocando, pero le están dando un toque espectacular, son tres, digamos, serían como, no sé si un bongo, después no sé si hay un marimbado, me parece, no, no es, no sé qué, después algunos sí tienen el detalle de qué están usando, pero hay como dos o tres instrumentos de percusión distintos. Qué buen sonido, chá, ahora atentos. Uff, me gustaría ver lo que están tocando, no se puede, Virrey. Los tempos que utilizaron en la parte que se fueron con potencia estuvo rarísimo. Esto es muy experimental, esta etapa de ellos es una banda tremenda. Es un viaje esto, para verlo en directo, digamos, totalmente climas te crean. Capas, 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 luego limpian. Buenísimo. Hay cosas que las van deformando. ¿Cómo te varía la forma de encarar al cantante? Es una locura este flash. ¿Qué? ¿Qué? Los estiramientos ya los perdió, va otra cosa. Tiene miedo. Tiene muchas herramientas. Hay veces que te hace el tiramiento de grunge. Es rock, rock clásico a veces también en cantantes. Tiene muchas cosas esta banda. Pero te trasladan. Te trasladan a donde quieren. Te llevan. Y esto para la tardecita, lo ponés de atrás. Muy introspectivo, espectacular. Lo ponés de acá. Lo ponés de acá. Lo bajo ahora está metiendo un efecto hermoso. Como dentro del agua. Seguramente usado con pedalera, porque no suena a que sean dos o tres pedales juntos. Y ahora esta parte basada toda en la rítmica. Guitarra afuera. Ahí está. Como te varía el sonido de la caja. Totalmente distinto. Casi embordona casi. Qué banda. Vamos a ver con el power cuando tiene. Y ya Pollo de Tony. Escuchenme, a la grita, a la izquierda. Tumpi. La del medio con mucho overdrive. Y mucho sustain, la guitarra. Y la de los costados de un chillona. Una puede tener FUSH. Dale, le maneje en el tempo que se le canta, dale. ¿Qué tempo está ahí? Si se quiere. Un animal. Uno sabe la complejidad que es, digamos, tener tan ensayado. Esto es un directo. Los tempos los van variando a medida que van haciendo un arreglo. Estamos hablando de un level superior. El ensayo que hay acá. El manejo instrumental, los efectos. El juego con lo experimental que están haciendo acá. Creo que metieron 3 cases de caja o 4 diferentes de toda la canción. Los 12 minutos que duró. 14 minutos. Donde se push myself away. Take right. daqui as well, thank you. Te vuelan todo. ¡Gracias por ver el video! ¡Qué cantante más completo, por Dios! La oscuridad que tiene, parece The Cure en algunos momentos, en algunos momentos parece el grunge rock clásico, en otros lugares te hace unos estiramientos de heavy metal clásico. Y esta rotura de sincracia. Fíjense que en un solo minuto te duran que lo que ellos son más potentes, no lo que es esto, lo más reconocido, no importa, están por otro lado. Hace más de 30 años tipo que están tocando, hace más de 30 años que están siendo los número uno en este estilo, hacen lo que se le canta, son tremendamente complejos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo al segundo arreglo, yo digo que iba... ¡Terrible! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué aplauden! ¡Qué capo! ¡Cómo suena esta gente! Aparte que ya están más allá del bien y del mal, ya están en una etapa que ya hicieron todo lo que tenían que hacer, no tienen que demostrar nada a nadie, entonces están en una etapa experimental que les importa tres carajos vender más o menos, y ya la gente sabe lo que hay y sabe lo que son estos tremendas bestias. Por eso, no sé, alguno que lo vaya y lo busque en Wikipedia a ver qué le dice de género, a ver cuántos géneros te puede contar. Yo calculo tranquilamente que más de 10 géneros te pueden poner ahí. Tranquilo, y más, pero tremenda esta banda. Tremendo pedido, casi 14 minutos, no sé cuánto está durando el video. El video está durando casi 20 minutos, así que tremendo pedido. Gracias por pedir estas bandas míticas que, digamos, sé que no en muchos lugares deben hacer análisis de este tipo de banda, ¿no? Y darnos el gusto de tener bandas míticas como esta. Enorgullece a la comunidad. En este caso, gracias, Dartool querido. Canción de Tool, Push It. Gracias gente, arrivederci.